Me quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien aquí? ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? ¡No estoy infectado! Vale, vamos a curar. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de Metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. ¡Aun. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelve a la vuelta! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Los Altos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál será la corriente principal? Disfruta. Carlos, aquí Jim. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí. Creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. No soy tu compañera. ¡Gracias! 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 ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. ¡Espera! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ve a la estación! ¡Nos aseguraremos de estar listos para partir! Vale, ¿y si disparo a la cabeza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!